¿Cómo están? Buenas noches. No sé si me escuchan, por favor, me confirman. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, sí se escucha. Muy bien. Bien, a ver, aquí hay alguien. Buenas noches, ingeniero. Bien, vamos a dar inicio al curso ya, o los esperamos un par de minutitos, un par de minutos. Mientras, a ver, vamos a cambiar de proyección. Antes, por favor, me van a disculpar, quisiera un poquito familiarizarme. Todos son del área de ingeniería mecánica. Carlos Felipe. Sí, buenas noches. Yo recién egresé de la Escuela Politécnica Nacional de aquí del Ecuador. Ah, ya. ¿Cuántos años de estudio es allá? ¿Cuántos años de estudio es por semestres? Con la tesis son 10 semestres. Igual que aquí, en la FNI. Cinco años. Yo soy de aquí, de la Facultad Nacional de Ingeniería. Estoy de profesor, pero ahora ya aquí, ¿no? Egresado el 2010, me titulé el 2012. Entonces, ya esto para conocernos, ¿no? Bien, Ecuador. Fernanda Cárdenas. Sí, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, ¿ustedes de dónde nos escucha? Yo actualmente estoy en Cochabamba. Ah, ¿cuál es el área de ingeniería? Sí, estoy justamente en mis años de, entre mis últimos años, pero estoy en el área de ingeniería electromecánica. Ah, ya, sí. De todas maneras, bueno, al finalizar este curso, yo les voy a facilitar todo el material que voy a utilizar, ¿ya? Tengo, bueno, todo el archivo de AutoCAD. Voy a utilizar AutoCAD. Si tienen todos AutoCAD, tal vez en algunos ejercicios me van a seguir. Y también tengo algunos planos que quizá les sirva a los de electromecánica. Yo soy mecánico, pero he ejercido también alguna vez como electromecánico. Así que, ya estaba en Minera San Cristóbal. Así que tengo información de esa parte, si les iba a interesar, tal vez, ¿ya? Lo vamos a cargar de la nube. Vamos a ver cómo hacemos con el coordinador para facilitarles eso, ¿ya? Bien, Eduard Pérez, también del área de ingeniería mecánica o electromecánica. Ya no nos escucha bien, creo. Después, Graciela Alanis. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Graciela Alanis, le escucho de la ciudad de La Paz. ¿De mecánica? Electromecánica. Electromecánica, muy bien. Vladimir. Tenemos un contacto, Vladimir. Ya, no nos escucha. Después, Carlos Felipe, ya creo que nos dijo. Hola. Vladimir, adelante. ¿Ustedes del área mecánica? Ah, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Vladimir, soy mecánico inicial. Bien, ¿aquí en Bolivia? Ya, bien, entonces, ya les hemos dado los dos minutitos. Les esperaremos. De Bolivia, Santa Cruz. Ah, ya, de Santa Cruz. Buenas noches, Lima, Perú, dice Eduard Pérez. ¿Está bien? En 30 minutos, en 30 minutos está en casa, dice. Bien. De todas maneras, se está grabando el curso y vamos a, seguro les va a enviar el coordinador el video. ¿Ya? Bien. Bueno, entonces, a ver, quiero mostrarles algunos, bueno, algunos trabajos, en realidad, del área mecánica, ¿ya? Bueno, muchos de estos trabajos del área de manufactura no serían posibles si no son entendidos a través de los planos. Bueno, se está transmitiendo así, ahora sí. Bien. Aquí tenemos una mesa con un actuador hidráulico. Ya, después teníamos otros proyectos más por ahí. A ver, voy a buscarlo aquí. Aquí está. Un pistón de algún motor de combustión que trabaja con alta precisión, ¿no? Bien, hay mucha relación, al menos con nosotros, en esta parte de ajustes y tolerancias, tolerancias geométricas, acotación y demás. Habíamos dicho, el dibujo técnico, industrial, mecánico, es de mucha importancia para nuestra área en la manufactura, en la calidad, en el mantenimiento y demás. Entonces, si no elaboramos un buen trabajo o si no sabemos leer planos, vamos a tener problemas. Voy a, bueno, es bueno utilizar ejemplos y yo quiero mostrarles algo por aquí. ¿Dónde está el PDF? Tenía un PDF por aquí. Ya, a ver, denme un... Aquí tengo un PDF. Donde, bueno, me van a disculpar, no es que sea crítico. Pero yo veo este plano, constantemente estamos revisando planos. Alguna vez nos toca ser auditors. Y miren, no sé, claro que no sé cómo trabajarán con un plano de esta clase. ¿Sí? Donde no hay correspondencia en las vistas, vistas giradas. No le corresponde. Si estaríamos trabajando en el sistema europeo, no le corresponde. Si estaríamos observando por este lado la vista frontal, ¿verdad? ¿No? Estaremos viendo por aquí. No le corresponde. Esta tendría que estar así. Esta está girada. Entonces, cometer este tipo de errores en el área de ingeniería es catastrófico. ¿Sí? Entonces, bien. Vamos a analizar este tipo de trabajos. Hay varios trabajos. No es tal vez la intención hacer quedar mal a los autores, pero es que tenemos que mejorar. Y es la única forma también de aprender, ¿no? Muchos de nosotros o muchos de ustedes que están en la industria y van a ir, se van a topar con este tipo de trabajos. Entonces, la misión es corregir. Bien, tenemos una presentación para el día de hoy, donde vamos a ver el contenido que va a abarcar todo el curso. ¿Sí? Sin embargo, para hoy está preparado todo la ISO 128. ¿Sí? Estos tres puntos vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Bien. La ISO... Bueno, quiero hablarles de las normas y de los textos que constantemente revisamos. ¿Ya? La bibliografía la tengo aquí, pero generalmente estamos revisando las normas. Siempre es bueno, al menos yo digo, revisemos normas antes que algunos textos. ¿Sí? Los textos, sí, perfecto. Yo utilizo varios textos, pero muchas veces algunas normas ya no coinciden, porque actualmente se han puesto muy de moda los medios digitales, ¿no? Los textos digitales. Entonces, revisar un libro de una edición del año 2095 y las normas se actualizan aproximadamente casi 10 años. Miren, desde el 95 ya casi 20 años y algo más. Muchos quedan desactualizados como en... Bueno, muchos hemos quizás revisado libros, hemos aprendido esto de ajustes y tolerancias, entonces es donde más he visto... Ah, no, en acabado superficial, la ISO 1302. He visto que, bueno, nos han enseñado con la norma DIN, a muchos, menos que yo he salido casi en el 2010. Bueno, luego llegando a tal vez algún área de manufactura, trabajando en la industria, me he topado con acabado superior. Bueno, otro tipo de simbología, ¿no? Y la mayoría usaba eso. Entonces, son normas ISO. ¿Ya? Bien, entonces es lo que vamos a ver el día de hoy. La bibliografía, estos textos que están aquí, también los vamos a poner a un drive. Seguro les va a servir. ¿Ya? Bien. Entonces, habíamos hablado de... Bueno, de normas, ¿no? ¿Qué es la ISO? La ISO son siglas en el sistema internacional. Bueno, bueno, es una... Bueno, podríamos decir que es la Organización Internacional para la Estandarización. Se trata de... Bueno, trata de estandarizar, ¿no? Aproximadamente, esta norma ha creado más de 22 mil normas. Y no solamente en el área de ingeniería, sino en el área de seguridad alimentaria, en la agricultura y en la salud. Entonces, una de esas es la ISO 128. ¿Qué es la ISO 128? Es un estándar internacional ISO sobre los principios generales de presentación de dibujos técnicos. Específicamente, representa gráficamente los objetos técnicos. Y no solamente para el área mecánica, sino es que este se divide en aproximadamente 15 partes. ¿Sí? Bueno, y dentro de esta, la ISO 128, la ISO 128-1, 20, 22, 24, son las más importantes en el área mecánica. Porque hay algunas que son para la naval, de ella por aquí. ¿Dónde está? Está por aquí. ¿No? Entonces, hay algunas que no, al menos no vamos a ver nosotros, ¿no? En el área naval utilizan también esta de la ISO 128, pero no vamos a ver. Las que están subrayadas con rojitos son las normas que vamos a revisar. Los tipos de líneas, la representación de vistas, los tipos de corte. Y hasta aquí, solamente los tipos de vistas. Cortes y representación de líneas y textos, letras, ¿no? Pero acotación es otra norma que sigue a esta, ¿no? Es la 129. Eso lo vamos a ver tal vez al finalizar hoy o si no el día de mañana. Bien, continuamos. Habíamos hablado del dibujo técnico donde empieza en las hojas que vamos a utilizar, donde vamos a plasmar los dibujos. Creo que algo de esto ya muchos sabemos, seguramente todos hemos utilizado. Bueno, esta es una hoja estandarizada a nivel mundial, no solamente para representación de dibujos técnicos. Creo y siempre menciono que la hoja carta, la hoja bon oficio que nosotros usamos, solo la usamos en esta región de Sudamérica, ¿no? Porque después la mayoría utilizan este tipo de hoja en formatos A4. Bueno, A, ¿no? DIN. Entonces, nosotros vamos a utilizar este tipo de hoja y vamos a configurar esto, ¿no? Bueno, respecto a los rotulados, los rotulados, antes se me olvidaba. El doblado. El doblado. Entonces, las hojas, bueno, sean A3, A2, A0, en general la mayoría tiene una forma de doblado, ¿no? Al final, todos se ajustan a un tamaño A4 o en el tipo de documento que se esté preparando el proyecto, ¿no? Donde van a ir. Generalmente los plantos van a ir en un proyecto, ¿no? Entonces, van a ir así, se dobla y por esta parte habría que doblarlo para que pueda caber en el acufaste, ser empastado, no lo sé, ¿no? Tiene su forma de doblado y tiene que quedar visto, visto el rotulado, el cajetín. Aquí, visto eso, miren como en esta parte estoy subrayando ahí, ¿no? Ahí. Tiene que quedar eso visto, ¿sí? Bien. El doblado. Los tipos de rotulado. Aquí tengo otros ejemplos de los rotulados. Generalmente, bueno, el cajetín GTZ-A se utiliza para documentos. Enseguida les muestro ejemplos. El GTZ-B, a partir del GTZ-B y los otros cajetines que estoy mostrando aquí, el GTZ-B, el ISO y el DIN pueden ser ya utilizados para expresar planos técnicos. Este cajetín GTZ es exclusivo para documentos. Seguida les muestro para qué. Existen otros tipos más. Incluso cada institución alguna vez tiene su propio rotulado. Pero hay muchas cosas en común entre cada rotulado o cajetín. Que son, bueno, el título, el nombre de la institución, el número de lámina, obviamente el autor de quién dibuja y quién revisa, ¿no? La escala. Bueno, hay recuadros para eso, ¿no? Bien. A ver, lo veremos en AutoCAD. Estos tipos de rotulado. ¿Dónde está? Está aquí. Bien. No, no es este. No es este. Aquí está. Bien. Y ya las estoy compartiendo. Ahí está. Aquí está. El cajetín GTZ-A es muy básico. Viene el nombre. Puede ser el tema, la materia, el título, las siglas de la institución y la fecha. En casi todos los cajetines, la fecha tendría que ir de año, mes, día. Aquí tenemos otro ejemplo, igual, solo documentos. Y el cajetín GTZ-B. A partir de este ya puede utilizarse para representar vistas, planos técnicos, el más básico. Y siempre, bueno, deberá ir acompañado de lo que es la simbología del tipo de norma que se va a aplicar, si es en el sistema europeo o en el sistema americano, para la representación de vistas. En este caso, estaríamos mostrando una pieza en el sistema europeo. Después tenemos el cajetín DIN. El cajetín DIN ya nos viene con un rotulado para que podamos detallar las piezas o el detalle. Aquí tenemos un plano en conjunto, no está despiezado nada, pero está enumerado. Nos está mostrando los detalles. Y esos detalles deberán ir en esta parte, en la parte superior. Y va a ir creciente desde la parte inferior. La pieza 1, 2, 3 y así mostrando. Por si sigue aumentando más piezas, entonces va a la parte superior. No de arriba abajo, sino de abajo hacia arriba deberán crecer. Se especifica la cantidad. O sea, ese cajetín es más completo, pero este se utiliza ya a partir de hojas DIN A3 para arriba. El cajetín DIN. El ISO es muy similar. Tenemos aquí el ISO y la aplicación es la misma. Bien. Entonces puede utilizarse para planos en conjunto o para planos explosionados. Bien. Bueno, lo cortamos un rato. Pausamos esta transmisión y volvemos a nuestra presentación. Bien. Esos son los tipos de rotulado. Donde se va a empezar a trabajar los planos técnicos, ¿no? Bien. Bueno, la ISO 128-20 hace referencia a los tipos de línea que se va a utilizar. Generalmente aquí se reconoce hasta el tipo de letra K. Hasta aquí, ¿no? Entonces, pero las líneas más usuales solamente llegan a ser tres, ¿no? Porque estas líneas no solamente es para los planos mecánicos, ¿no? Bien. Tenemos líneas. Bueno, la otra línea más usada es la línea continua, la línea oculta o segmentada, la línea de simetría o eje, y la letra, bueno, el tipo de línea H, que son para hacer referencia a distintos planos en corte. ¿Cómo se utiliza? Aquí nos indica cómo se va a utilizar, dónde va a ser la aplicación. Bueno, en la norma, y bueno, les voy a enviar este documento en PDF también, vamos a ver este dibujito siempre. Si ustedes lo buscan en la red, van a ver este dibujito siempre, dónde se aplica cada uno de estos tipos de líneas. ¿No? Entonces, aquí nos indica la 1, la 2, y nos va mostrando. Bien. Seguimos. Aquí está, ¿no? Lo hemos amplificado ese dibujo. Bueno, hay prioridad en el orden de líneas que se va a utilizar, ¿no? Bueno, primero, inicialmente, la prioridad está en función al espesor o al grosor de tipo de línea que se va a utilizar. Inicialmente, las más gruesas, o las que se va a hacer más visibles, son las de aristas o contornos, ¿no? Generalmente son los bordes. Aquí está su nariz también, que se está viendo. Bueno, seguidamente nos lo indica ahí, ¿no? Nos dice contornos o aristas ocultas. Aquí está, aristas ocultas. Esta lo tengo aquí en AutoCAD también. Lo podemos ver. Este es parte de una brida, esta pieza. Entonces, vamos a verlo. Aquí está, AutoCAD. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí nos va mostrando los tipos de grafos, cómo se va a utilizar, a los tipos de líneas que se va a utilizar. Para los cortes, siempre nos especifica que debería ir con línea de simetría, pero en los extremos con línea gruesa. Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, esta parte hace referencia a partes ocultas. Estaría haciendo referencia a esto, ¿no? A este agujero de aquí. Bien. Entonces, bueno, esas son las prioridades de los tipos de líneas. ¿Qué más tenemos? Volvemos a la presentación. Ahí está. Terminación de las líneas. Aquí también. Miren. No, hay una referencia. Un segundito. Tengo una llamada. Hola, hola. Te escucho. Buenas, buenas. Dime. Ya, voy a mandar a alguien. Ya, dame un minutito, por favor. Estoy en una clase. Disculpas, disculpas. Bien. Bueno, ya le hemos dado lectura seguramente. Las líneas de referencia se utilizan para indicar algo. No podía indicar, bueno, dentro del objeto, en una arista o en la línea de cota. Veremos cómo se aplica esto. En un plano. En un plano lo vemos. Aquí está. Miren, cómo se utiliza. Con un punto, cuando termina con un puntito. Uy, perdón, perdón. Se me ha ido. Estoy mostrando un plano, pero no me está. No me está indicando. No está compartiendo. Se me ha ido el internet. Sí. Sí. Ya, estoy dándole solución ya, jóvenes. Por favor, unos segundos. Sí. 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 Ya, ahora sí. Ya, le hemos dado solución. Bien. Ahora sí. Bien. Se está proyectando. Ya van a disculpar. Está proyectando. Ahora sí. Bien. Ahí tenía indicando esto, ¿no? La terminación de las líneas auxiliares. Líneas de referencia. Aquí, si podemos distinguir, tenemos una pieza, dos piezas ensambladas, ¿no? No sé si se distingue, ¿no? No sé si se distingue. Ahí está. Bien. Ahí está. Si podemos apreciar, aquí tenemos un tornillo sin fin que está ensamblado a su rueda helicoidal. Bien. Entonces, para indicar las líneas de referencia que se utilizan, para indicar a qué estamos haciendo referencia, se tiene, bueno, esta línea de referencia que termina en un puntito. Termina en un puntito. Y está mostrando, ¿no? Ahí hace referencia. Rueda helicoidal. Y, bueno, por el otro lado, tiene lo mismo. Aquí está indicando un tornillo sin fin. Ahí está. Bien. ¿Cómo se utiliza el otro? El otro tipo de línea de referencia. Aquí nos muestra sobre la línea de cuota, puede ser. Nos dice, con ajuste, dice, ¿no? Seguramente, bueno, este es el chavetero, seguro todos conocemos. Y nos dice con ajuste. Se tendrá que entrar con algún ajuste que vamos a ver más adelante, que es un ajuste. Después tenemos el otro que es con flecha. ¿Dónde está? Aquí está indicando. No tenemos aquí una indicación con flecha. Ya. Bien. Podría especificar sobre un corte, como para eliminar alguna arista, algún tipo de acabado en un borde, ¿no? Entonces, a eso hace referencia las líneas de referencia auxiliares. Aquí está. Aquí nos dice. Cuando terminan un puntito, dice, acaban en el interior del contorno del objeto. Puede indicar, aquí puede indicar que el acaba puede ser un pintado, ¿no? Aquí puede ser que puedes matar la arista. O sea, puedes sacar un filete. Y cuando acabes sin punto, sin nada, aquí puedes hacer alguna referencia al bot. Bien. ¿Qué más tenemos? Tipos de línea. Seguimos con tipos de línea. Orientación sobre utilización de las líneas. Bien. Esto con ejemplitos. ¿Dónde tenemos ejemplo de esto? Orientación. Las líneas de ejes de simetría tienen que sobresalir ligeramente del contorno de la pieza. De la pieza. Y también las del centro de circunferencias. Pero no deben continuar de una vista a la otra. Lo mismo. Cambiamos de presentación. Y venimos aquí. ¿Dónde está? Ah, eso está. Lo tenía por aquí. Aquí está. Hace referencia a esto. Miren. Cuando se aplica las líneas de simetría, aquí nos dice mal. Y aquí nos dice bien. Entonces, ¿por qué? Por esta parte. O sea, las líneas auxiliares, primero, deberán sobresalir. No tendrían que sobresalir ligeramente ahí. Aproximadamente es unos 3 milímetros a 5 lo que sobresale. Aquí. ¿No? A esta parte de la línea de simetría. Unos 3 a 5 milímetros. Y no hacer esto, ¿no? Sobresale, pero se pasa a lo otro. Uno. Dos. Ah, aquí. En los ejes. Las líneas deben cruzarse. No deben quedar como aquí. No hay un... No, no se cruzan, no se tocan las líneas, ¿no? También aquí no está sobresaliendo la línea de simetría. Las líneas de simetría se utilizan para demarcar ejes o agujeros. O demarcar la simetría de la pieza, ¿no? Aquí nos referimos con eso a que este lado es igual a este lado, la simetría. No, eso nos indica este tipo de línea. ¿Ya? Bueno, cuando la pieza es notoriamente simétrica, no es necesario expresarlo. Porque se nota que la pieza es simétrica, ¿no? Después, ¿para qué más nos sirve? Bien, ese resumen que está en la presentación lo estamos mostrando aquí. Cuando la pieza, aquí, cuando la pieza es simétrica, o sea, como en esta parte, se representa solamente una parte de la figura, como está mostrando aquí. Solo una parte y se pone con línea de simetría. Pero lo que sí hace que la pieza sea simétrica son estas dos líneas que tiene ahí, ¿no? Se pone con líneas paralelas. O sea, que nos quiere decir que este lado es simétrico. Toda esta parte es simétrica. O sea, el otro lado es la misma pieza. ¿Para qué se utiliza esto? Para ahorrar espacio, para ahorrarse tiempo. Y se sobreentiende, además, ¿no? Estas líneas hacen referencia a eso. En la 128 te dice qué significa eso. Así que es válido eso. Bien, seguimos. Aquí, cuando se tiene dos vistas ocultas, dos aristas ocultas, dos aristas ocultas seguidas, puede ser así, las líneas de simetría no deben marcarse así como está aquí, en trencito, ¿no? Como una copia idéntica. Debe distinguirse así, ¿no? Ahí no se especifica qué está bien, qué está mal. A ver, va, sí, se entiende, creo eso, ¿no? Bien, después, ¿qué más se tiene? Ah, aquí. Las líneas, estas líneas auxiliares, deben ir unidas. Miren, aquí, por ejemplo, esta debería ir unido y ahí, debería chocar, ¿no? Entonces, aquí no, está mal y no está chocando y aquí tampoco, debería cortarse juntas. Ah, bien, aquí está, ¿no? Aquí nos está mostrando que es correcto y que no. Eso está bien, me dice, ¿no? Porque está cumpliéndose, aquí está unido, lo mismo, ¿no? Nos está mostrando sus ejemplos. Bien, perdón, seguimos mostrándoles lo mismo aquí, ¿no? Entonces, todos estos postulados que está explicando aquí, bueno, aquí he hecho un compendio de la norma, ¿no? Porque, perdón, ahora sí. Aquí, bueno, hemos hecho un compendio de la norma porque si no vamos a tener que ver todo un periódico, ¿ya? Bien, entonces, ah, bueno, en esta parte, para los eléctricos quizá puede utilizarse colores, dice, ¿no? Puede utilizarse colores en los planos, pero estos deben ir especificados. O sea, se pone colorcitos en los planos eléctricos, en los planos mecánicos inductos, por ejemplo, se pone ahí los distintos tipos de línea, pero se va especificando aquí, ¿qué significa, no? Pero lo correcto que es, o lo que se debe hacer normalmente, es representar con líneas, bueno, con tipo de, con color negro, ¿no? O dependiendo del fondo. Si el fondo es negro, entonces con blanco, ¿no? Esos son los colores más adecuados para representar los planos. Si no, lo haríamos todo a colorcitos, ¿no? En casos extremos sí puede representarse a colores, solamente que debe especificarse. Bien. ¿Qué más tenemos? Bien, los tamaños, está en la norma, ¿no? En función al grosor, al grosor de los grafos, igual que las letras. Eso les voy a dejar igual, ¿ya? Bien. ¿Qué más tenemos? Ah, ahora sí, tipos de, ah, la representación de vistas. Aquí me equivoco, que este es representante. La mayoría, al menos, ¿no? En los textos europeos. Hay muy poco en el sistema americano. Es lo que he visto. Además, en los lugares que he trabajado casi siempre el europeo, ¿no? En una sola zona, en un solo lugar, en uno de ocho trabajos que he tenido, creo, o diez, era el único lugar, ¿no? Donde se utilizaba la norma americana, pero muy poco. Eremi Nera San Cristóbal. Bien. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Bueno, en esta figura estamos mostrando cómo debe proyectarse, ¿no? Las tres vistas más importantes en el sistema europeo. En realidad tiene seis, o puede tener más, ¿sí? Pero las seis vistas principales en el sistema europeo se muestran desde esta perspectiva. Aquí vemos la vista frontal, que estoy remarcando por esta parte, la vista frontal A. Aquí tiene una referencia. No, ahorita esto nos va a servir para orientarnos bien, que es lo que vamos a ver. La vista de perfil o lateral, la vista superior o planta por la parte superior, ¿no? Y ahí tenemos letritas, D, D. Lo que nos está mostrando. Esto nos va a servir para... ...darnos cuenta. Ahí están los dos sistemas. Bien, aquí tenemos, por el lado izquierdo tenemos el sistema europeo. Ay, no lo demarqué aquí, ¿no? Este es el sistema europeo. Y este es el americano, lo que conocemos como ISO-E o ISO-A. Bien, ¿cuál la diferencia entre estos? El objeto, los dos, ¿no? Los dos se proyectan dentro de un cubo. El objeto que está dentro del cubo, en la ISO-E, esta es la ISO-E, y esta es la ISO-A. En la ISO-E, en la ISO-E, el objeto, bueno, el visor estaría por aquí, ahí está un ojito, ¿no? Está un ojito. Todo lo que va a proyectarse aquí, de esta pieza, se va a proyectar en el fondo. Allá. Ahí nos dice A, en esa. En cambio, en el sistema americano, sigue estando adentro del objeto, solamente que se proyecta en esta parte, en aquí. Y otra diferencia más. En la ISO-E, la ISO-E abre el diedro desde esta parte. La americana abre el cubo desde esta parte. Veremos su abatimiento. ¿Cómo es su abatimiento? Estoy, bueno, aquí tenemos en esta otra presentación. Ahí está. ¿No? ¿Cómo se ha ido abriendo? Por esta parte se ha separado. En cambio, en la otra hemos visto por este lado, ¿no? Y, bueno, de ahí es cómo se va a ver las tres vistas. Bueno, las seis vistas. Sí, usualmente trabajamos con tres. Con tres es suficiente. Hay piezas que se pueden representar en dos. Y hay piezas que se pueden representar en una sola vista. Enseguida lo vamos a ver. Aquí tenemos cómo se representan las piezas. Para su vista principal, si se dan cuenta, presenta la misma en ambas. ¿No? Y la configuración que nosotros conocemos, las tres principales de la europea es esta. De la americana. llegan a presentar esta y en algunos casos o en algunos casos esta. A ver. En muchos textos presentan de esta forma y en algunos otros esta. ¿Sí? Pero nos vamos a dar cuenta con qué. Con este símbolo. Con este de aquí que está aquí abajo. ¿Ya? Lo vamos a ver. ¿Qué representa eso? ¿Qué quiere decir? Lo tengo aquí dibujado en un... Igual en una proyección del AutoCAD. Lo veremos. Aquí está. Y lo tenía aquí. Bueno. Esto hace referencia a lo siguiente. Ahí tenemos el... ¿No? Cuando nosotros hablamos de la ISO-E... Lo voy a poner con... Vemos desde aquí. ¿No? Entonces... En este caso. ¿Qué vamos a ver? Vemos el conito así. Ahí. No está muy proporcional que digamos. Ya. Ahí está. ¿No? Entonces nosotros vemos así. Estamos viendo la ISO-E. Pero cuando nosotros vemos... ¿No? Y estaríamos viendo desde aquí. Estaríamos viendo esta vista. Y esta otra. ¿No? La vista principal. Que es la frontal. Que es esta. Y la vista lateral o perfil. Bien. Aquí mismo. Cuando vemos el... En el sistema americano. Esto se proyecta al revés. ¿No? Aquí tenemos el... Círculo. Y ahí estaría este así. ¿No? Entonces estaríamos viendo esta vista proyectada. Esta aquí adelante. ¿Sí? Y esta misma proyectada aquí. En esta otra vista. Ahí. En este plano aquí adelante. Ahí. ¿No? Entonces estaríamos viendo estas dos. En el sistema americano. Si cambiamos... Observen eso. Si cambiamos y nos vamos a la presentación. Estaríamos observando... Esto. Ahí está. Esa es la diferencia. Bien. Que tenemos ahora. La correspondencia a entrevistas. Bueno. Habíamos dicho. El dibujo técnico. O el dibujo industrial. Es un lenguaje universal. Pero... A veces vemos este tipo de trabajos. Y no entiendo cómo. Pero logran comunicarse. Logran entender algunas personas esto. ¿No? Logran generar una pieza isométrica con esto. O el cuerpo sólido del cual estamos hablando. Pero está mal. Está mal. ¿No? Como en ese plano inicialmente que les he mostrado. Esas escaleras. Logran entender. ¿No? En cambio. Lo correcto que es. La correspondencia. ¿A qué hace referencia? La correspondencia hace referencia. Que tiene que estar a la misma altura. Esta vista. Esta otra también. Si estamos hablando de este círculo. El círculo tendrá que estar indicándose al otro lado también. ¿No? Si estamos hablando de esta arista. De esta parte. Tendrá que existir en el otro lado. Aquí lo mismo. ¿No? ¿Sí? Esta arista de aquí se está proyeccionando. O sea. A eso se llama referencia. Como en este caso. Que estamos mostrando en esta presentación. De aquí. ¿No? La correspondencia entre vistas. O sea. Estamos hablando de la misma. Porque es su proyección. Es su proyección. Tiene que haber una correspondencia. De vista a vista. ¿No? A la misma lectura. A la misma altura. Y demás. ¿No? Entonces. Si volvemos a este otro lado. Miren. No sé. Pero. Algunas veces hay planos así. ¿No? De esta clase. En esta forma. No exactamente esta pieza. ¿No? Porque esta pieza es solo un ejemplo. Pero. Logran entender. No sé cómo. ¿No? Pero. ¿Cuál es el problema cuando hacemos esto? La comunicación. ¿Alguna vez he visto este tipo de trabajo? Así. Entonces. Todo el tiempo está. Era el técnico llamando al ingeniero. ¿No? Entonces. ¿Cómo era? ¿Cuál era? ¿Cuánto era? Entonces. No tiene que existir eso. Usted tiene que extender un plano. Y debería entenderse al 100% el plano. Bien. ¿Qué más tenemos? Selección de las vistas. Selección de las vistas. Normalmente. Debe escogerse la vista con más detalle. Como la vista principal. O la vista frontal. Eso debemos saber. A ver. Observemos en el AutoCAD. Vamos. Tenemos planos de esta clase. Ahí está. Entonces. Aparentemente aquí se ha escogido esta vista. La con más detalles. ¿No? Por eso está ahí. Muchas veces. Diseño. Entonces. Bueno. Ya no tenemos aquí estas piecitas construidas. Como teníamos en la escuela. ¿No? Sino es que nosotros tenemos que adoptar esto. Para mandar a construir. Quizá. Ejes. No sé. Algunas piezas. Entonces. Nosotros escogemos la parte con más detalles. Porque ese vamos a detallar en la vista frontal. ¿No? ¿Y por qué hacemos eso? A veces. Hay piezas que requieren solo de una vista. Digo. De dos vistas. Entonces. Ahí tendrá que ir. Esas dos vistas principales. O tendrá que ir así. ¿No? Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos. Bueno. En este caso. Es esto. ¿No? Vamos a tener una práctica. Bueno. Una práctica. Vamos a practicar un ratito. Unos. Cinco minutitos. ¿No? Quizá podríamos hacerlo ahora. Para que yo pueda evaluar cómo están. No sé. Espero que todos tengan lápiz y papel a disposición. Solo a mano alzada. Yo quisiera ver. Hasta este momento. Cómo estamos. Digamos. En representación de vistas. Quisiera que por favor. En el sistema europeo. Lo interpretemos este. ¿Ya? Y bueno. Mi contacto está aquí. ¿No? Entonces. Me lo envían. Inbox. Inbox. ¿Ya? Entonces nos daremos unos cinco minutitos para dibujar. Yo me quedo aquí en línea. Esperando. ¿Ya? Que me puedan enviar. A mano alzada. Las tres vistas principales. De esta que está en este círculo. ¿De acuerdo? Para despertar un rato. No lo sé. Bien. Adelante. A ver. Les los espero. Inbox. Inbox. Estoy esperándoles. Ya. Un minutito. Voy a tomar un vasito de agua. Por favor. Cinco minutos. Y a mi número. Y a mi número. Está ahí en el grupo de WhatsApp. Está. Está. Está mi número. ¿Ya? Vamos. Comenzó como evaluación para que yo pueda testear. ¿Cómo estamos? Yo quisiera preguntarle. ¿Hay alguien que es de Ecuador? Creo dijo. Sí. Yo soy Carlos Felipe de Ecuador. De Ecuador. ¿Ustedes utilizan la norma europea o americana? En su medio. En su medio. A lo que veo es la americana. Ah, ya. A ver. Envíanos en el sistema americano. Entonces. No hay problema. Vamos a hacer de las dos. Porque tendríamos que cubrir lo mismo, ¿no? ¿Alguna vez estábamos en problemas? Esto. Modo de comentario. Sí. Bueno. Muchos deben saber de Minera San Cristóbal, ¿no? Cuando los dueños eran americanos. Sus ingenieros pedían los planos en el sistema americano. Entonces. Obligadamente había que hacer. Elaborar, ¿no? Envíanos esto en el sistema americano. En el americano. En el americano. Envíanos tú. Ok. Una pregunta. Aquí en el WhatsApp. La captura de pantalla. La foto de lo que estamos haciendo ahorita. ¿Le mandamos al grupo 66 planos técnicos? No, 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 no. A mi número nada más. A mi número. O sea. ¿Dónde está? ¿Tiene mi número? Estás escribiendo un mensaje en el grupo mejor del WhatsApp. Ahí ya te ubico directamente. Exactamente. Ah, exactamente. Aquí. Mande la palabra aquí. Ya, excelente. Enviarme. En el americano te envío yo. Ahorita me pongo dibujar. Ya. Vamos a marcarnos las tres vistas principales. Ya, aquí me ha enviado cinco. Pero está bien. Bien. Vamos a trabajar sobre esta base. Cuando las piezas son muy sencillas, como en este caso, es suficiente estas tres vistas. Cuando es más compleja, requiere las seis. En este caso, la pieza es sencilla y si Graciela Alanis está correcta, solamente nos faltaría una línea en la vista de perfil. Una arista nos falta. Ya, entonces estamos un poquito tardando, ¿no? Ya. Ahora, a ver, vamos al AutoCAD y lo vamos a realizar aquí rapidito. Bien, en este espacio. Aquí tenemos de Carlos Felipe. Sí, también de acuerdo con la ISO A. Esta es la vista frontal en el sistema europeo, ¿ya? En el sistema europeo. Ahora lo vamos a mostrar en el sistema americano. Ingeniero, disculpe, la pantalla se ha quedado en la proyección. No se ve su AutoCAD. Ay, perdón, perdón. Ahora sí. Ahora sí. Ahí sí se ve, ¿no? Sí. Sí, ahora se ve. Ya. Muy bien. Ah, ya. Y lo pondremos aquí el este, ¿ya? ¿Dónde está? Esta figura lo pondremos aquí para que nos podamos orientar. Y vamos a corregir nuestros errores, ¿ya? Bueno, estoy dibujando así otra forma más rápida de sacar. No es una clase de AutoCAD, ¿ya? Pero en el AutoCAD, tú tienes el isométrico y con comandos de Solve Us on Draw te extrae la vista directamente. En este caso no tenemos el isométrico, así que lo vamos a hacer así nada más. Bueno, pues, una cuestioncita. Soy Carlos Felipe de Ecuador y recién acabo de caer en cuenta que sí sabemos ocupar el sistema europeo. Me había equivocado, disculpen. Ah, ya. No, no, hay problema. Ya, no hay problema. Pero observaremos. Se está proyectando mi pantalla, ¿no? ¿No? Entonces, este es el ISO-E. Y aquí tenemos el ISO-A. Ya, el sistema americano. Ahora sí, lo explicamos. Lo que se ve de aquí es esto. Ya estamos empezando con piezas sencillas, facilitas, porque se nos va a complicar más adelante. Lo veremos. Esto lo voy a checar un poquito más. Ahí está. ¿Ya? Pero antes veré que, no sé, me entregaron algunos otros. Ya, estamos, sí, no me acuerdo bien, me dice. Está bien, estamos recordando, ¿ya? Vamos a recordar y quiero que todos estemos nivelados cuando lleguemos a lo que son piezas más complejas. Y esto nos va a ayudar mucho para aplicar las otras normas. Si no comprendemos bien o estamos muy desubicados, vamos a hacer lo que sea. O sea, menos dibujo técnico. O no vamos a poder leer ni interpretar planos, que es muy importante. Bien. Entonces, le voy a dar un zoom aquí. Ahí está. Listo. Estábamos explicando, ¿no? Bien. De aquí vemos la vista frontal. Uy, perdón. Ahí está. Esta es la vista frontal. Tenemos aquí el sombreado, que sería esta parte, ¿no? Esa L más o menos. Por este lado vemos la vista lateral, que sería esta, ¿no? Lateral. O de perfil. Y la vista superior sería esta, ¿no? Y, bueno, he tratado de aproximarme que hay una correspondencia, ¿no? Miren. Ahí está. Sí. Una correspondencia. Es lo mismo aquí. Ahora, esto, ¿no? Que es muy importante. Muchas veces y en muchos planos, ¿no? Encontramos lo que les decía. Esto. O, en el peor de los casos, lo ponen así. Y en planos técnicos, ¿no? No se debe hacer eso. No se debe mover. Por ninguna razón. Ni aunque haya... Ni aunque diga, no, es que no había espacio. No. No se debe mover. Bueno, si no, entonces, suficiente a veces hay piezas que se expresan solo con dos vistas. ¿No? Entonces, enseguida vamos a ver eso. Qué tipo de piezas son. Ahora, vemos la ISO A. La ISO A. ¿No? Entonces, para la ISO A, esta toma como la vista central. ¿Ya? Esa va a tomar como la vista central. Se va a proyectar sobre esa cara. Aquí está el otro cubo. El otro lado del plano. Y ahí está el otro. ¿Sí? Y se va a desdoblar por aquí, les decía. ¿No? Esa va a tomar como la vista frontal. Esta como la superior proyectada. Y esta como la de perfil o lateral. ¿No? Lateral. Y al desdoblar nos va a quedar eso. ¿Sí? Entonces, ¿hay correspondencia? Sí, hay correspondencia. Bien. Quizá hay alguien aquí en el curso que se acostumbró a utilizar la... ISO A. No lo sé. Ya. Pero, bueno. Si vemos este... Este ejemplo es la forma correcta. ¿De acuerdo? No quisiera que cambien eso. Ahora, si hay otras reglitas más que aquí van a ir. Van a dar varias reglas. La misma distancia de aquí a aquí. Mantener constante esta distancia. De aquí a aquí. ¿Ya? Esas dos distancias. ¿Ya? Bien. Ahorita es un ejemplo rápido. Por eso solo hemos mostrado de esta forma. Entonces, no sé. Hasta que les envíe. Si le pueden sacar una captura a esto. Grábensecito. Ya para el día de mañana o para las próximas clases. Bien. Lo que les vaya enviando yo el material. Bien. Ah, no. Por ejemplo, en esta. Ahora, si revisáramos. Digamos, aquí está. Todo menos eso, ¿no? Claro. Que aquí quizás se requería eso, ¿no? Sacar más vistas. Pero lo han enredado. Porque no sé qué vistas era esta. Aparentemente, esta han querido hacer frontal. Y este trabajo es de aquí, de Bolivia. De aquí, de Oruro. Entonces, que yo sepa. La mayoría trabaja con el sistema europeo. ¿No? Esta lo han querido representar como frontal. Y esta ya no le corresponde aquí como lateral. ¿No? Sería el lateral izquierdo de este lado. Pero no se representa aquí. Entonces, en todo caso, tendría que venir aquí. Esta aquí. Y esta al otro lado, ¿no? Entonces, mano. Ahora, esta vista. Además, esta vista. No le correspondería si fuera a esta, ¿no? A esta tal vez. Pero está mal. Bien. Cambio. Me voy a la presentación. ¿Dónde estaba? Bien. Entonces, eso para recordar. ¿Ya? Continuamos. Vemos esto. ¿Qué significarán estas líneas, no? Elección de las vistas necesarias. Lo que les decía. No siempre es necesaria las seis vistas. En algunos casos, es suficiente tres o suficiente una, dos vistas. Suficiente. ¿Quién lo dice o cómo nos ayudaremos? Con las acotaciones. Si leemos aquí, en la pieza de revolución incluye el símbolo de diámetro en la figura uno. Entonces, ¿de qué pieza estaríamos hablando? De un cilindro. ¿Cómo lo veamos? Dice aquí, aquí nos muestra, nos da la altura, aquí nos da la altura y aquí nos da el diámetro. Su otra vista de esta, ¿cuál sería? O solo un círculo, ¿no? Solo un círculo. Ahí. No me cabe en él. Pero vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a copiar esto igual. Y lo vamos a dibujar de la misma manera en el AutoCAD. ¿Dónde está? Ya. Entonces, me voy a crear otra hojita. Aquí. Bien. Ahí, por decir, vamos a ver. Bueno, no siempre las piezas requieren las tres vistas. Ya. Ahí tenemos esto. Bien. Lo voy a subir allá arribita para que podamos representarlo. Ahí. Bien. Son dos, tres piezas distintas. Ya. Cada una de esas no es la misma. No son, no le corresponde una a la otra. Son piezas muy distintas. La primera estaría hablando de una, de un cilindro. Siguiente vista sería. A ver. De este. Lo voy a mover allá. Ahí. Voy a venir aquí. Bien. Bien. Ahora lo pongo ahí. Bien. Si vemos esta pieza, ahí, su vista, su proyección superior o su vista en planta de esta sería un círculo. Y su vista lateral, que sería lo mismo, ¿no? Un cuadrado. Un rectángulo, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, en este caso, se puede obviar eso. Se puede obviar porque sigue siendo la misma, ¿no? Esta pieza. Ah, no, no se pone. Listo. Suficiente dos vistas. Pero dirán, ¿y esta otra? Ahora, con este símbolo que está aquí, hoy, no se alcanza a ver. Mi resolución es muy baja. ¿Ya? Con este símbolo, bueno, han debido haber muchos, ¿no? Este círculo, la fi, y que me dice ocho ahí, me dice, ¿no? Me hace referencia a lo que es diámetro. ¿Dónde vamos a ver? ¿Los escuchó? Se está viendo, ¿no? Sí, Gerson. Bien. Este símbolo es un símbolo de acotación, de simbología de diámetro. Esto lo vamos a ver en la ISO 129, ya en acotación. Pero les adelanto. Por esta razón es que, en algunos casos, hay piezas que se simplifican, ¿no? Se simplifican las vistas. Entonces, suficiente, aquí me dice diámetro ocho, entonces sobreentiende que es un cilindro esta pieza. ¿No? Entonces, no requiere más vistas. Una sola vista. En este otro caso, lo mismo. Aquí requiere solo una vista, porque este es una pirámide de base cuadrada, ¿no? Entonces, a ver, venimos aquí. Lo cortamos ahí. Bien. Por el otro lado ahí. Ah, creo que sí está. Bien. En este caso, lo mismo. ¿Sí? Aquí lo mismo. Se sobreentiende. Aquí me dice, hay un símbolo que me dice un cuadrado, ¿no? Aquí en esta parte, hay un simbolito que me muestra, sí, un cuadradito me muestra. Ahí, un cuadradito. Y me da el número, no me puede decir ocho, diez, no lo sé. Entonces, me dice que esa parte es cuadrada y la base también es cuadrada. Si lo vemos en isométrico, voy a tratar de dibujarle de forma rápida en isométrico. Esta sería algo así. Ay, perdón. Voy a usar esto. Entonces, esta pieza es así. Así. Aquí vemos unas líneas, aquí en el interior, ¿no? Es la cruz de San Andrés. Entonces, esas líneas me quieren decir que, bueno, quiere decir que esta cara de aquí es plana, es plana, aunque sea inclinada, ¿no? Pero es plana esa cara. Eso quiere decir este símbolo de aquí. Se hace con línea auxiliar más delgada, con cero tres puede ser. ¿No? Entonces, igual aquí abajo me dice, me muestra igual. Me dice, me muestra un cuadradito, ¿no? Me dice diez. Ocho y me dice diez. Entonces, estas son abreviaturas, simbologías o nomenclaturas que adopta la ISO 129. Vamos a ver después de este tema. Entonces, en todo caso, esta pieza requiere solamente una vista, con una vista suficiente para que podamos entender de qué se trata. Y, por último, la última pieza, aquí. Es suficiente aquí. Bueno, esto es una pieza plana, ¿no? Igual me dice, aquí simplemente puedo especificar el espesor y suficiente, ¿no? E, generalmente aquí lo paso, es una letra más. E, el espesor, cinco, aquí dice, ¿no? Así. Listo, es una pieza plana. Podría ser una plancha, una chapa, ¿no? Suficiente. Bien. Entonces, por esta razón es que existen piezas que solamente requieren una sola vista, ¿ya? Y algunas dos, digamos. Ah, tengo ejemplos de eso. A ver, tenemos ejemplos. Mostraremos dónde está. Aquí está. Aquí está, ¿no? Entonces, esa es plancha base, dice aquí. Se ve, ¿no? ¿Se logra proyectar? Creo que sí. Sigue. Bien, entonces ahí podemos ver. Estamos hablando de una referencia. Esto y aquí me muestra el espesor en esa parte. Es suficiente con eso. Bien. Y así no estaríamos escribiendo las tres vistas, ¿no? Que es redundante y está mal. Bien. Bien. ¿Qué tenemos? Ah, en este caso hay otro ejemplo. El caso de una esfera. No tiene sentido expresar, es de la esferita, ¿no? Su isométrico. No tiene sentido expresar las otras tres vistas, ¿no? Las otras dos vistas. Suficiente con una y se pone el acotado esférico, ¿no? Para entender que es una esfera. Entonces tiene su simbología para acotar si estamos hablando de un cilindro o de una esfera. En la ISO 129. Bien. Enseguida es eso. Ah, aquí otra vez les repetimos esto para complementar. Miren, cuando se pone, cuando estamos hablando de una pieza, sí, les decía, dos líneas, ¿no? Nos quiere decir que el otro lado es igualito, ¿no? Es igualito. Tendría que completarse así, pero ya sabíamos las razones por las cuales no se puede hacer eso, ¿no? Bien. Bien. Aquí lo mismo, pero miren, solo un cuarto está expresando para, quizás debe ser una brida. Esta pieza podría ser una brida, pero está poniendo en los dos lados. Aquí y ahí. Entonces, la pieza completa de esta sería, perdón, sería entera así, ¿no? Entonces, para complementar, estaríamos hablando de esa pieza, porque todo esto es lo mismo. Incluso hasta el agujero que está aquí debe tener cuatro orificios, ¿no? Es lo mismo porque hace una diferencia aquí, que había tenido un chaveter. Bien. Pero, ¿qué más tenemos aquí? Bien, seguimos dentro la ISO 128. Esta es la guión 44, me parece, ¿no? Cortes, ¿sí? Cuando hablamos de cortes, hacemos referencia a planos. Estamos hablando de planos. Viene un plano y va a atravesar a la pieza, ¿no? Y miren, aquí está marcando, ¿no? Con anaranjado, con rojito está marcando. Solo las partes que va a atravesar el corte que tenemos. Ah, nos muestra esto por donde va a atravesar. ¿Cómo se muestra la pieza? ¿Cómo se muestra la pieza aquí? Originalmente, esto era línea de simetría. Ah, perdón, aristas ocultas, líneas segmentadas. Aquí es línea de simetría. Las líneas de simetría se ponen para representar agujeros. Les decía, ¿no? Ahí está. Pero cuando hace un corte, estas líneas que eran ocultas se vuelven aristas visibles. Y hay una razón para la cual aplicamos cortes. Las piezas muchas veces llegan a ser muy complejas y no se pueden representar o acotar en su interior. No se puede dimensionar algunas partes ocultas. Y es por eso que se recurre a los cortes. Entonces, esa es una razón para eso. Y dentro de lo que es el corte, dentro de la sección, no se debe escribir nada. No se puede ver nada dentro, ¿no? Entonces, así es. Ah, ¿qué más? Sí, sí. Que como se representa con una flecha, dice, si estamos hablando de un plano, miren. Con una flechita que nos diga qué es lo que estamos viendo ahí. Aquí. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que se nos va a proyectar? ¿No? O dónde, el sentido donde se nos va a proyectar. Estoy viendo, me dice, a ver, aquí está la línea de simetría. Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba voy a ver esta, ¿no? Pero, ¿cuál se va a mostrar aquí arriba? ¿Esta parte o esta otra parte? Las flechitas me dicen, ¿no? Las flechas me dicen, esta es la que se va a ver. Esta mitad. ¿No? La flecha me está diciéndome. ¿Ya? Bien. Entonces, es muy importante también especificar el sentido de la flecha, porque muchas veces hay más de un corte en la pieza. Y, bueno, puede ser un corte o nos puede estar indicando una sección que no es lo mismo. Enseguida vamos a ver. Bueno, un corte nos representa la parte donde va a tocar el, o donde va a ser contacto el plano, ¿sí? Pero se sigue viendo la pieza completa. En cambio, la sección no. Y lo vamos a ver enseguida. Aquí está. Cuando hablamos de sección, nos referimos a esto. A esto. Entonces, estamos hablando de eso. Esa es una sección. Esa sección es. Lo otro es un corte. Y, bueno, de cortes hay totales, parciales. Eso lo vemos enseguida. Aquí está. Ya. Bien. Antes, antes vamos a hacer otra pequeña práctica. Pequeñita igual de unos tres minutos. Les voy a mostrar otro ejercicio. Ustedes secciónenlo. Lo van a seccionar. No, esto no. Ahí está. Entonces. ¿Dónde está? Ahí está. Entonces lo. Lo veremos así. Bien. Aquí tenemos esta pieza. Lo voy a cortar y lo voy a volver a enviar. Ahora sí. Ahí está. Bien. Aquí les voy a pedir lo siguiente. Hagan. Solo les digo. Y ustedes me envían. Hagan un corte que se vea en la vista superior. O sea, un plan, con un plano horizontal, ¿no? El plano entraría así. A ver, envíenme el corte. Igual, así a mano alzada. A mano alzada. Para que sea más fluido, voy a cortar la cámara. Ah, está corta. Y ya. Una pregunta. Eso que tenemos ahí. ¿El doble círculo es un filete? ¿O es un agujero? ¿El doble círculo? Ah, es un filete. Esta, ¿no? Ajá. Esta es un filete. No es agujero. Entonces, un corte. Bueno, dos vistas. Dos vistas. La superior y la vista en planta. Pero la superior, o sea, la planta que esté en corte. En todo caso, la frontal y la superior sería. Los espero igual. Adelantarles mientras. El día lunes y martes vamos a hacer lo que es ajustes y tolerancias y tolerancias geométricas. Bueno, si desearan, si tienen micrómetros o calibradores por ahí, podrían quizá utilizarlo. Bueno, al instarlo, vamos a utilizar. Yo voy a utilizar un simulador. Ya, entonces vamos a aprender a leer con esos instrumentos. Para que podamos hacer acotaciones. Entonces, si tuvieran, para que puedan recordar, ¿no? Bueno, el plano de corte solo era uno, ¿no? Les dije. Solo un plano de corte. Un plano horizontal. O sea, a la pieza tendría que cortarle por aquí. Muy bien. Ahora sí. Ahí. Y que sea simétrico, además, el cortecito. No seas... Este, tengo una pregunta. Adelante, adelante. Si bien en la vista yo defino el corte y pongo AA con unas flechas indicando la dirección del corte, ¿eso significa que puedo poner mi plano de corte, mi dibujo del corte, arriba o abajo de la vista que tengo en el plano? Bueno, tendrías que poner las dos vistas en todo caso. O sea, mostrando cuál estás cortando, ¿no? O sea, necesariamente vas a tener dos vistas. En una vas a indicar en qué sentido haces el corte y en la otra indicas el corte. Y en el orden respectivo. El orden de hace rato no se cambia. O sea, les dije frontal, lateral, planta, no cambia, ¿no? Entonces, necesariamente dos vistas. No sé si aclaré tu duda. Y si no, quizá puedes rayar en la pantalla. ¿Puedes rayar? Veríficalo, a ver. No, desearía volver a la diapositiva que nos mostró antes de la presentación del PowerPoint. Donde nos habló de los cortes, oficialmente. Y aquí. Esa misma. Sí, ya, adelante. En la representación afectada del corte AB, ¿necesariamente el corte tiene que estar arriba de la vista de planta o puedo también ubicarle abajo? En cualquiera. En cualquiera. O sea, el corte puede estar aquí. El corte puede estar ahí. O si tenemos la otra vista, el corte puede estar aquí también. O sea, en cualquiera de las tres. No es regla que sea. No, en la pieza puede ser bien compleja. Pero eso sí. Cuando se aplica el corte, es obviamente lo que les decía, ¿no? Tiene que existir al menos una vista. Esta. Donde hagas referencia a estos cortes. Esta. Y esta. Es más, incluso puedes hacer aquí dos cortes, ¿no? Aquí por decir ahí, ahí la otra. Y puedes indicar. En el sistema europeo, ¿la flecha va a estar aquí a la izquierda o a la derecha? ¿Cuál vale? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Los dos? No. ¿Sería derecha? En este caso está la amarilla, ¿no? La amarilla o la roja. La roja. ¿Por qué? Está respondiendo las preguntas, le voy a molestar. Esta primera pregunta es algo el cuate. Aquí tenemos la vista frontal. Aquí tenemos la superior. Y aquí tendríamos la vista de perfil o lateral, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ¿cuál es la que vamos a ver? Esta es la que vamos a ver. Si sube arriba, entonces esta es la que se va a ver, ¿no? Este lado en la de perfil. O sea, la amarilla, no. Bien. Bien. A ver, voy a verificar quién también ya me envió. Ya, pero hay un problemita ahí. Graciela, estamos viendo al revés. O sea, está bien ese corte que has hecho, pero la vista, en todo caso, está la que has puesto aquí abajo tú, la vista en planta que tú lo estás presentando en deck, esa más bien es la frontal. Es frontal. A ver. Pero la disposición, la disposición. Sí, dimos la frontal. Pero la disposición estaría incorrecto, ¿no? Entonces, a ver. Bueno, este es un ejemplo de soldadura, pero es así como se ve, más o menos. Pero no hagan caso a esto, ¿ya? A ver, no hagan caso a esta parte de aquí. Esto lo vamos a ver más adelante. Cuando se unen piezas que, por soldadura, el sentido va así y así. En todo caso, en usted va a ser entero, ¿no? Entonces, así como está mostrando. Esta sería la vista frontal. La vista frontal. Aquí. Ahí. Y esta sería la vista superior o planta. Bueno, hay dos personas que lo han cambiado, ¿no? Esta lo han traído arriba. Estarían haciendo esto. Esto lo han traído aquí. Aquí está. Ahí lo están poniendo. Entonces, no le corresponde. Esto no le correspondería a esta pieza. ¿Por qué? No le correspondería. Porque esta es la, obviamente, la frontal, ¿no? La vista principal, la frontal. Y esta es la superior. ¿De acuerdo? Entonces, cito, por favor, no se confundan. Control Z. Después está bien, Graciela. Solo la disposición te falló. Nada más. Ya. Bien. Continuaremos, entonces, con las presentaciones. Ahí está. Continuaremos con la presentación. Pero, ¿quedó claro esto de las vistas? ¿Del corte? Ya. Por si acaso, esto es elemental para que entremos a las otras, ¿ya? Yo quisiera que si hay dudas, entonces nos pregunten. Bien. ¿Dónde estamos? Bien. Aquí tenemos esto, ¿no? Por un plano. ¿Ya? Aquí tenemos un corte por un plano total. Entonces, viene y dice que atraviesa al, a la pieza. Así. Ahí está. Y solamente está cortando a esta parte, ¿no? Ahí. Ahora, esto de los cortes, obviamente les decía, es para detallar. Es para cuando se tiene lugares inaccesibles. Esas piezas, esta pieza del ejemplo está no más sencillo, ¿no? Hay piezas muy complejas, donde no se puede hacer el acotado en los orificios, en partes huecas. Y por eso se recurre a cortes. En todo caso, como en este, bueno, en este, ¿dónde está? Ya. Aquí. En este caso, por ejemplo, miren. Ha tenido que usar. Bueno, aquí lo llaman dos planos paralelos. Aquí usa un plano y aquí usa otro plano. Para hacer un corte y atravesar a estas partes. Hasta ahí. Sí. Entonces, este es por corte por planos paralelos. Después, por dos planos de corte. O sea, viene y va a sacar solamente un cuarto, ¿no? Dos planos de corte. Ahí está indicando cómo. Y cortes parciales, ¿no? Aquí se puede utilizar aquí líneas a mano alzada para esas partes, para esos extremos. Porque no es definido, ¿no? Hasta dónde puede ser. ¿De acuerdo? Y ahí muestra dónde está siendo el corte. Para tener acceso a esta parte. Para tener acceso a esto. Y poder acotar y mostrar eso. En su interior. ¿Qué es lo que tiene? Bien. Eso es respecto a cortes. Y, pues, secciones. Ahora sí vemos qué son las secciones. Les decía, no es lo mismo que el corte, la sección. Entonces, miren, observen. Ese es el elemento en sí. Esa es la pieza. Pero... Ese es el elemento. Pero tiene una sección aquí en el interior. Y, bueno, se está mostrando esos planos, ¿no? ¿Cómo va a ser? Entonces, está mostrando la forma que tiene esta parte. ¿Cuál es la forma? Y aquí, en esa otra parte, estaría mostrando esa sección. Y no muestra el resto, si se dan cuenta. ¿Ya? Si se dan cuenta, no está mostrando lo que hay por detrás, ni lo que hay encima. Ya. A ver, ¿qué más tenemos? Aquí, en este caso, por ejemplo, miren, aquí se nota, es más claro este ejemplo. Aquí se tiene este plano de corte, ahí está. Y miren la sección. Si observan, esta es la sección de ese perfil. Y lo está mostrando ahí abajo. Así, sobre la misma pieza. En este caso, la sección de esta parte, de esa pieza, tiene esta forma. A ver, no sé si se logra distinguir. Voy a, sin embargo, agrandar esta imagen. Ahí. A ver, lo vemos. A ver, voy a proyectar una imagen ahora en AutoCAD. Tengo en un plano. Aquí, donde está, brida, rueda, tornillo. No, eso es una brida. Aquí. Por ejemplo, aquí está mostrando, está indicando, aquí tiene dos secciones. C, C y A, guión. Entonces, aquí, por ejemplo... Está mostrando solo eso. Solo la parte que va a cortar. No está mostrando todo lo que hay en el fondo. Es la diferencia. Si veríamos la sección B, esta parte, no se está viendo todo lo que hay en el fondo. Como en un corte. Miren, en un corte... Vamos a ver, es muy importante estos conceptos de... Vamos a ver aquí arriba. Volvemos. Aquí está. Miren. En el corte, aparte de que se ve la sección, obviamente se va a ver lo que hay en el fondo, ¿no? Ahí está. El resto de la pieza está mostrando ahí. Muestra eso. En cambio, en una sección, solamente muestra la parte que ha seccionado, que se ha visto. Así como aquí. Sí, esta es una sección. Es la diferencia entre ambas. Es más aplicable para piezas, para ejes, para piezas largas. Bien. Entonces, y esto se puede representar como nos indica aquí, ¿no? Podría ser sección desplazada. Sección desplazada. O sea, en un lado. O sobre la misma pieza, como está mostrando aquí, como se indicando. Es válido hacer esto. Es válido. De hecho, en la norma lo muestras. Bien. Bien. Entonces, ah, y también tenemos las líneas de rotura. ¿Ya? Ya estamos por terminar la sesión del día de hoy. Nos falta esto, las líneas de rotura. Entonces, vamos a ver, ¿no? Bueno, aquí nos da, especifica, nos explica más o menos qué es lo que está haciendo, pero yo les detallo esto. Se puede utilizar, cuando las piezas son muy largas, no entran y escalan en nuestro espacio de trabajo, se puede hacer a mano alzada, o con este tipo de línea, es la línea F, creo, en los tipos de líneas normalizadas, que se puede extraer esto del software, ¿no? O a mano alzada, ¿vale? Después. Así se representan las piezas largas cuando las piezas son cónicas. Igual, se puede poner a mano alzada. ¿Sí? O como en esta otra. Esto se utiliza cuando dice que la pieza es de madera. Cuando la pieza es maciza, se hace este tipo de corte, de rotura. ¿No? En este caso igual, una pieza cónica. Tiene su forma de acotación, por si acaso esto. Tiene su forma de acotación con símbolos, que la vamos a ver en la ISO 129 el día de mañana. Si la pieza es hueca, es larga la pieza, se representa de esta forma. Con las líneas ocultas y se ponen espacios vacíos en el interior. Ahora, si es un perfil, si es un perfil puede ser normalizado, no lo sé. Se hace esto directamente con líneas de simetría, se hace ese corte perfecto, ¿no? Con líneas rectas, paralelas además. Bien. Cuando se tiene este tipo de rotura. Ahora, bueno, representación de la marcha de un corte. O sea, la trayectoria, ¿no? ¿Cómo va a ser? En este caso viene así, ahí y ahí. ¿No? Entonces, bueno, estas son formas de representar. Nos indica. Sí, aquí lo está haciendo un corte total. Aquí un corte total. Aquí no. ¿No? Porque quiere tener acceso, se quiere tener acceso a este agujero. A estos otros dos. Con una sola vista. Si se aplica ese tipo de corte. Aquí se puede variar la parte inferior. Se puede variar eso. Y su proyección no va a afectar a la pieza. Aquí. Miren. Si observan, hay una línea diagonal. Y no va a afectar a la pieza. Se va a mostrar tal cual. En este caso lo mismo, ¿no? Vienen por aquí, ahí y sale. Pero aquí hay un pequeño error. ¿Sí? No sé si alguien puede quizá. Sí, hay un pequeño error aquí. Si alguien se puede dar cuenta. Y nos dice. Sí, se puede percibir el error. A ver si, bueno, a modo de practicar. No lo hagan. Solo díganos, ¿no? O sea, indíquenos el error que se tiene. Ahí está. Lo estoy amplificando. Ahí está. ¿Cuál es el error que pueden ver ahí? Lo pueden apreciar. ¿Alguien? No sé si nos están siguiendo. La correspondencia a entrevistas. Miren. Este está cortando de ahí hasta allá. Pero el corte que está en esta partecita debería mostrarse a esta altura. Miren. Ahí más o menos cae. Y esta otra, ahí. Ahí debería caer. Y esta parte no. Achurarlo. Sí. Ese es el error que tiene. Se está mostrando en esta vista. Bien. Ahora. Vean para finalizar. ¿Qué tenemos? Ah, bueno. Esto ya se había mostrado, ¿no? La dirección. La dirección del achurado. Lo llamamos achurado, ¿no? Las líneas de corte. Que vamos a tener. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? Siempre, generalmente. Vamos a trabajar con metal. ¿No? Distintos tipos de metal. Bronce, fierro, acero. No sé. A 45 grados. Aquí nos dicen. A 45 grados. Respecto de esta línea de referencia. En este caso. Respecto de los ejes de simetría. 45 grados. Siempre hay que buscar un eje normal, ¿no? Una línea de referencia uniforme. ¿Sí? Respecto de esta. Línea de referencia. En esta pieza que está inclinada. Igual a 45 grados. Aquí se tiene esos ejes. Respecto a la línea horizontal. A 45 grados. Vean. ¿Qué más nos dice? Algunas recomendaciones. No debe ser menor a 0.7. Ni mayor a 3 milímetros. Y con línea delgada. Últimamente un 0.25 de. Ahora. Aquí en este extremo nos muestra lo siguiente. Cuando la pieza es demasiado grande. Ocupa mucho espacio en la hoja. Y hay un corte. Y la sección tiene que atravesar por toda la pieza. Porque ya es grande. Entonces. Solamente se hace el achurado por el contorno. Como se ve aquí. ¿No? Líneas que estén cerca al contorno. Y es suficiente con eso. ¿No? Y se entiende que. Cuando se tiene dos piezas ensambladas. Cuando se tiene dos piezas ensambladas. De esta manera. Así como está. Pero. Queremos distinguirlas las dos. El achurado se hace en sentido contrario. Uno es en ese sentido. Ahí. Y el otro en sentido contrario. Y nos da a entender que son dos piezas distintas. ¿No? Que no es la misma pieza. Puede ser ensamblada. Puede ser arroscado. O algo así. Eso nos da a entender. Bien. Bien. La ISO 129. Quisiera hacerlo eso. El día de mañana. Bueno. Hasta aquí. Todo es básico. Hemos recordado. Hemos repasado. Y hemos. Bueno. Nos hemos nivelado. ¿Ya? Ya desde mañana vamos a ver lo que es la ISO 129. Acotación. Toda acotación. Voy a ver con el coordinador cómo vamos a ver para la forma de hacerles llegar el material. Bien. Tal vez alguna nube. Alguna dirección. Algún drive. No sé. O directamente desde mi drive. Si no, les voy a compartir. Mañana estaríamos continuando. Y quería consultarles. Bueno. Hasta aquí antes de terminar. Si tienen alguna. Vamos a empezar mañana acotado. Alguna duda respecto a lo de hoy día. Lo que sea. No sé. Estamos para responder a sus dudas. Sí, ingeniero. Buenas noches. Un par de consultas. Al principio hablaba sobre las normas de las espesores de líneas. Sí. ¿Hay alguna norma que diga qué espesor se debe bajar? ¿Y cuáles son los espesores? Exactamente. En la ISO 128 está. Mañana. Eso se los voy a listar. ¿Ya? Lo he visto un poco. Lo he obviado esa parte. Ya estamos obviando algunas cositas. Como lo de escalas también. Pero lo vamos a mostrar. Porque son normalizadas. Los grosores son normalizados. Los tamaños de letras son normalizados. En la ISO 128. La 20 exactamente hace referencia a esto. Mañana lo voy a preparar. Antes de empezar el acotado. Todas las líneas están en función al tipo de gráfico que se va. Bueno. Al tipo de línea que se va a utilizar. ¿De acuerdo? Gracias por hacerme el recuerdo. Lo voy a anexar aquí a esta presentación. Porque la que nos sigue es la ISO 129. No lo he alistado. ¿Ya? Pero sí hay. Y si usted lo busca. ¿No? Pero yo les tengo que proveer eso. Es la 128. La ISO 128. Y en mi presentación creo que está eso. Todo referente a líneas. En mi material. Todo referente a líneas. Está en la ISO 128-20. ¿Ya? Los voy a proveer eso. Se me ha obviado. ¿De acuerdo? Si hay otra duda más. Por favor. Sí. Puede estar a nuestra disposición. Tal vez tenga el PDF de estas normas. Sí. 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 Lo tengo. Eso quiero coordinar. Lo voy a. Si no. Voy a ver cómo les mando aquí al grupo. El drive. Donde están todas las. Todas estas. Que vamos a ir avanzando. Y enseguida me estoy anotando ya. Grosores. Líneas. Ya. Muy bien. Lo tengo anotado. Y lo que me decías. A disposición. Bien. Desde el drive. Porque es harto material. ¿Ya? Desde el drive. Quizá les voy a compartir mi drive. Y hay una carpeta. De donde van a poder extraer. Aquí nomás mandaría. Mañana. Una consulta más. En las normas decía de la del cajetín y de los márgenes. Por favor. Vi que hay unas discrepancias entre por ejemplo la. Ashram. La la Argentina. Y la. Ya. Son de cinco milímetros. La diferencia. En cual. Como nosotros. Bueno. En este caso Bolivia. Manejaríamos. La ISO. O la IRAM. Y. También las distancias del margen. Ah ya. Tengo otra presentación de las distancias. En este caso para la. Para donde está. Aquí. Diez. 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 Veinte. Veinticinco maneja. ¿No? Pero miren. Yo. Yo hago lo siguiente. Mucha. Muchos trabajos no son solamente regionales. ¿No? Entonces. Yo. Mi recorrido industrial de mí. Ha debido ser unos seis años. Siete. Entonces. He tenido la oportunidad de trabajar con. Primero. Lo más grande ha sido. Minera San Cristóbal. ¿No? Ingeniero de todo lado. Planos de todas partes. En Tarija. Hemos hecho el montaje de la cementera. Donde habían planos. Que nos proveían las empresas de China. Me fui a trabajar a Santa Cruz. Nos llegaron planos brasileros. Entonces. No había mucha la diferencia. Yo. Estos cuatro rotulados. Que los tengo. En general. Las organizaciones. Las instituciones. Tenían sus propios cajetines. O sea. No teníamos mucho problema. Ahora. Tampoco había mucho problema. Cuando hacíamos el envío de planos a Brasil. De Santa Cruz. No teníamos observación. Lo que interesaba. Lo que sí tenemos que tener en común. Es. Bueno. Los nombres generales. ¿No? La institución. El título. Del. Del plano. Los elementos. Que se está usando. El tipo de norma. Que es muy importante. Alguna vez. Bueno. Es bueno conocer esto. Porque alguna vez. Alguien dijo. Es el simbolito de la empresa. Decían. El logo de la empresa. Nos dijeron. Entonces. Bueno. Pues no. Alguien que estaba. Estaba muy equivocado. Seguramente. ¿No? Y nos dijo eso. Después. La modificación. Y demás. Ahora. En el DIN A3. Generalmente. Los formatos eran. 10. 10. 10. 25. Este lado. Lo tengo esto. Un documento. Un documento enterito. Bueno. Rotulados. Con los márgenes. También les voy a enviar eso. Rotulados. O sea. Márgenes. ¿No? Dimensiones. Yo. No sé. Miren. No he estado. Quizá por Argentina. O por otros lados. Yo lo utilizaría de acuerdo a lo que la institución o la organización estaría utilizando. Nos adecuaríamos a eso porque independientemente no creo que pueda yo imponer, digamos, mi rotulado, mi cajetín. ¿De acuerdo? No. No podría ir a darle mucho en eso. Muchas gracias, ingeniero. Ya. De todas maneras, lo que yo tengo aquí les voy a enviar. Bien. Bien. Si hay otra duda o algo que, alguna curiosidad más que podamos alistar para el día de mañana. Bien. Es todo entonces. Entonces, ahora acerca del horario. Eso quería consultarles. Está bien que empecemos a esa hora de las 19, no, ahora boliviana, ¿no? 19.30. Mañana es sábado. O quisieran empezar a las 18.00 quizá o 18.30, no lo sé. Nadie dice nada. Sí, se puede, ingeniero, a las 19, por favor. Sí, es posible para los compañeros. 19.00. Sí, 19.00. Sugerencia mía. Ya. ¿Alguien tiene algún inconveniente? O sea, empezar media hora antes de la que hemos empezado hoy. Nadie. Bien. Entonces, 19.00 el día de mañana estaríamos empezando, ¿ya? El lunes, martes también estamos bien con 19.00, ¿no? Ya, nadie supone. Entonces, medio horita antes de la que hemos empezado. ¿Cómo está? Buenas noches. Yo estaba subiendo a las 8.00 de la noche para tener más tiempo, porque el trabajo de día no va a poder alcanzar. Por ahí no alcanzo a las 7.30. Ya. Sí, esto también nos decía el coordinador, si podíamos empezar y que les pregunte eso del horario. ¿Quién era? Graciela creo que era el que nos sugería, 19.00. ¿Estamos bien a las 20.00? Ahora boliviana. Ya. Entonces, media horita tarde vamos a empezar, ¿ya? Oficialmente quedaremos a las 20.00. Eso nos decía el coordinador, porque están trabajando en otros lugares y tardan en llegarnos ya. Bien, hora boliviana 20.00 entonces, mañana y lunes y martes. Bien, nos vemos entonces el día de mañana, señores. Hasta luego. Hasta luego.